Tercera pregunta. Te voy a dar un dato que quizás no sepas, pero hay más influencers femeninas y más consumidores masculinos. Esto hace, cuando te he hecho la comparación de esta época y la otra, la hemos hablado del contenido. Pero ahora voy por la parte más de que antes no era tan así. Antes las figuras que más nos salían en redes sociales, en Instagram, en YouTube, eran más público masculino, o sea, más influencers masculinos y de público variaba. ¿A qué crees que se debe este giro? Pues... ¿Tú lo has notado como tal? ¿Has sentido, porque esto es así, pero has sentido igualmente... Sí que es verdad que igual antes veía yo más chicos en redes. Sí que es verdad. Claro, yo todo lo que digo es verdad. Creo que realmente redes sociales está hecha para chicas. O sea, los chicos pueden ser los que primero dan el paso, porque nosotras estamos como... ¡Ah! ¡Pasa tú primero! Pero nosotras creo que esto es nuestro mundo. Creo que esto es donde... Es que nosotras, además, no sabía que había tantos consumidores hombres más que chicas, pero... En este mundo, ¿eh? De redes sociales y tal. Sí, sí. Pero es que si vemos a una chica que triunfa y que con una cosa tan sencilla que es verse frente a la cámara, ponerse guapa y demás, pues es normal que igual muchas más chicas se sientan atraídas por ser esa chica, por verse así, por el objeto ideal de ser la chica perfecta, por ser la chica del momento. Nosotras, la verdad, es que somos muy de querer cumplir nuestros sueños, de tener un objetivo claro. A ver, y este... Y siempre nos ha gustado, pues eso, pues vernos bonitas y vernos bien. Y si vemos que una chica, pues lo hace... Yo entiendo, ¿eh? Intuitivamente te estoy diciendo eso, pero no sé... No sé hacer un estudio acerca de esto, la verdad. Yo diría que es porque yo lo que siento es que nos pega más y nos movemos mucho mejor en redes sociales nosotras. O sea, una bloguera de moda en Reels, en Instagram, te puede sacar 50.000 vídeos de su rutina de maquillaje solamente. O sea, 50.000 de contenido. Y bueno, pues eso. Eso es lo que digo. Quedan...